Bueno, pues buenos días a todos los asistentes y gracias a Zenén, a Zenén en nombre del CIO por estar aquí y por aceptar esta invitación. Bien, quería hacer una breve presentación de Zenén Barro Ameneiro, es catedrático del Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, actualmente director científico de CITUS, Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela del año 2002 al 2010, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas del 2008 al 2010. Fue presidente de la Red Emprendia del 10 al 17. La Red Emprendia es una red de 28 de las mejores universidades en seis países latinoamericanos, Latinoamérica, España y Portugal, orientada a la transferencia de IMAX de Masí y emprendimiento universitario. Es socio fundador de la Spin-Off Situ Technologies y de la Spin-Off Inverbis. Es miembro de la Real Academia Galega de Ciencias y actualmente en el año 2020 ha recibido el Premio Nacional de Informática José García Sentamanses. Gracias, Zenén, y cuando quieras. Muy bien, pues gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un placer estar con vosotros y siempre un placer hablar de las cosas que uno hace, por si tienen interés para los demás. Os lo agradezco mucho y voy a empezar, si os parece, ya que tan amablemente me has presentado, por presentaros el centro que dirijo. Muy breve, porque no es el objeto de la charla, pero sí que creo que puede tener interés que lo ubiquéis. Bueno, el CITIUS es un centro de investigación, como has dicho, en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Nosotros, digamos, nos organizamos en torno a una serie de programas científicos que están fundamentalmente centrados en torno a la inteligencia artificial, aprendizaje automático, visión artificial, tecnologías de lenguaje natural, robótica personal, etc. Y hay algunas áreas, digamos, de soporte a nivel de dispositivos electrónicos o de computación de altas prestaciones, HPC, aplicado a inteligencia artificial, que en todo caso orbitan alrededor de problemas y soluciones en torno a la inteligencia artificial. Somos un centro de tamaño pequeño-medio, en este momento somos unos 115 investigadores e investigadoras, 31 lo que podemos denominar investigadores principales. La gobernanza del centro exige que quien quiera ascribirse al centro tiene que solicitarlo y hay una comisión científica externa que decide si está en condiciones de ser adscrito al centro e incluso es quien propone al director científico, en este caso a mí. Y por tanto no es un proceso en el que nos dirigimos o nos elegimos desde dentro. La mayor parte de estos investigadores e investigadoras son jóvenes que están haciendo su tesis doctoral, es decir, investigadores en formación. Cada año se leen unas 10 tesis aproximadamente y después también tenemos, lógicamente, postdocs de distintos lugares del mundo. Bueno, por resumir, deciros que algunas cosas más importantes, pues organizamos este año el ECAI, que es el Congreso Europeo de Inteligencia Artificial y es el más importante de Europa, el evento científico más importante de Europa, como seguro que muchos de vosotros sabéis, y va a ser presencial y vamos a tener en torno a mil personas de todo el mundo aquí en junio y acabó siendo, lógicamente, pues digital y tuvimos a más de 5.500. Es verdad que distribuidos por todo el mundo porque no vinieron, ¿no? Pero bueno, con más de 500 horas de contenidos realmente fue, vamos, una gesta, tengo que decirlo. Bueno, disculpad por no ser humilde, pero en este caso hicimos realmente algo increíble porque lo organizamos dos veces, una presencial y al poco tiempo de tenerlo ya todo listo, pues tuvimos que cambiarlo a digital. Bueno, entre nuestros proyectos más importantes, por ejemplo, que coordinamos, yo coordino en particular, una red ITN europea sobre explicabilidad en inteligencia artificial, que como sabéis, pues es uno de los temas bandera para Europa, ¿no? El que la inteligencia artificial confiable y en particular la explicable, es decir, que las inteligencias artificiales cuando resuelven problemas, cuando nos aportan soluciones, pues podamos, se puedan explicar suficientemente para entender cuál es el fundamento de esas soluciones o resultados que aportan. Bueno, y ya para terminar, tenemos una muy alta componente de transferencia. Nos gusta y creemos que además es nuestra responsabilidad que los resultados de investigación, además de ir a las mejores revistas o congresos, pues puedan, cuando sea posible, acabar mejorando el tejido productivo, generando riqueza y creando empleo, ¿no? Y en particular has hecho referencia a dos empresas de las que yo he sido promotor fundador, pero realmente en los últimos cinco años hemos creado esas dos y una más, que se llama IMA Games. De SITUM voy a hablar, IMA Games se dedica, voy a hablar después, quiero decir. IMA Games se dedica a servicios gamificados, basados en estrategias de inteligencia artificial también, e Inverbis, que la que acabamos de crear hace dos semanas, menos de dos semanas. Se dedica a servicios de analítica de procesos de negocio, que es un ámbito realmente muy nuevo, con pocos años y apenas habrá un par de empresas en el mundo, casi todas pequeñas, alguna grande alemana, que se dedican a este nuevo ámbito, digamos, de la inteligencia artificial aplicada a la mejora de procesos. Bueno, hecha esta introducción, que espero que sirva para que conozcáis, no a mí, sino sobre todo al centro que dirijo, un poquito más, entro ya en lo que es el contenido de la charla. Y el contenido va a empezar por hablar de algo que es obvio y que todos sabemos y además percibimos, a veces sufrimos, pero yo creo que en general aprovechamos, que es la sociedad de dispositivos en la que vivimos. Después de una breve reflexión inicial a esto, hablaré de algunos ejemplos precisamente de cómo usamos el dispositivo por antonomasia, que es el móvil, de cómo se está usando, pues incluso para aplicaciones y servicios, probablemente ni siquiera imaginados cuando este tipo de dispositivos empezó a desarrollarse, incluso como móviles inteligentes, no solo como teléfonos. Y ya la parte principal, lógicamente, de la charla, la dedicaré a hablar del aprendizaje colectivo y particularmente del aprendizaje federado, que permite aprender a partir del aprendizaje de múltiples dispositivos que en ese sentido cooperan en una estrategia o tarea común. Bueno, vamos por tanto a hacer ese desarrollo de la charla. A ver, lo de sociedad del dispositivo lo tenemos que entender en un doble sentido. Primero, porque estamos rodeados de dispositivos por todas partes, ¿no? Cuando en 1999 Kevin Ashton acuñó el término de Internet de las Cosas, yo creo que ni siquiera él se imaginaba que 20 años después el número de dispositivos conectados, digamos, a la red multiplica varias veces a los habitantes de la Tierra, ¿no? De hecho, fue a partir del 2011 cuando Gartner, una de las consultoras tecnológicas más importantes del mundo, justo elaboró un informe sobre IoT, sobre el Internet de las Cosas, como una tecnología emergente a la que auguraba, y no se equivocó, pues un futuro realmente increíble, ¿no? Desde el punto de vista no solo del desarrollo de dispositivos, sino de la transformación de las empresas, administraciones y de la vida de las personas a partir de ellos, ¿no? Hoy, pues, no solo lo que podemos denominar los dispositivos de pequeño tamaño o los que más propiamente asociamos al Internet de las Cosas, sea en el ámbito industrial, comercial, personal, militar, etc., sino los robots, los coches, en fin, todo, todo está prácticamente conectado y, sobre todo, y esto es muy importante, todos estos dispositivos tienen una creciente capacidad de percibir el entorno a través de múltiples sensores, de cálculo, de procesamiento y de actuación, ¿de acuerdo? Y lo que al final se traduce en una mayor inteligencia, digamos, máquina, y una inteligencia que, además, no solo puede servir o se puede utilizar para que el dispositivo mejore sus prestaciones, sus capacidades, a través de aprendizaje automático, de forma individual o de forma colectiva, que, como he dicho antes, es a lo que, fundamentalmente, nos vamos a centrar, ¿no? Bien, esto que veis aquí, ¿alguien puede decirme qué es, de algún modo, lo que pretendo representar aquí? Como no espero una respuesta... Voy a dejar solo unos segundos para que lo penséis, ¿eh? Pero, vamos, este sistema, digamos, de videoconferencia, de interlocución 2D, no facilita mucho el que me respondáis. Entonces, dejo unos segundos para que penséis... Lógicamente, esto todos son sensores, ¿no? Sensor de giro, de actuar, dactilar, barómetro, geomagnético, sensor Hall, pulsómetro, etcétera, ¿no? GPS, por supuesto. Entonces, uno ve esto y dice, bueno, ¿y esto qué quiere decirnos? Bueno, pues lo que os quiero decir es esto. Que mi móvil, yo tengo un Samsung S8 Plus, ya algo viejo, ¿eh? Tiene tres años y medio, o sea que... Pero mi móvil tiene todo esto. Tiene más que esto, de hecho. Tiene conectividad, por supuesto, Wi-Fi, Bluetooth y algún otro sensor. Eso de forma integrada. Pero, como sabéis, a través de los múltiples periféricos o interfaces, se le puede acoplar muchos otros sensores. Y, lógicamente, a través del diálogo que puede establecer con cualquier otro dispositivo a través de la red, pues imaginaros, el mundo a su alcance, ¿no? Bueno, pues esto es un móvil. Y, como digo, un móvil no de última generación. Claro, esto hace que estos dispositivos realmente tengan un potencial de percepción del entorno y de interacción con el entorno increíble. Y, de hecho, está siendo utilizado para cosas que, como os decía antes, pues probablemente ni siquiera se habían pensado ni de lejos, ¿no? En el momento en el que ciertos sensores y ciertos usos asociados fueron desarrollados para estos dispositivos móviles. Y voy a poner un par de ejemplos. El primero es este. Tan importante en nuestras vidas en este momento, ¿no? El rastreo de contactos. Que, por cierto, yo siempre pienso que este es un nombre poco afortunado. Y, de hecho, muy disuasorio para aquella gente que entiende que este tipo de aplicaciones, pues incluso cuando el fin es tan importante colectivamente como el que nos ayude a combatir la pandemia, la COVID, mucha gente tiene una enorme prevención para usar este tipo de aplicaciones porque precisamente entiende que es un rastreo de contactos y, por tanto, que atenta contra su privacidad, ¿no? Pero, bueno, más allá de ese tema, por cierto, los americanos, que en el tema de los eufemismos son los reyes del mundo, le llaman cada vez más apps de exposición a contagios. Lo cual suena mucho mejor porque uno entiende que en ese caso eso sí que es claramente no un rastreo de con quién está, sino una ayuda para, digamos, informarles sobre los peligros que puede ocurrir, en particular en este caso, en relación a un contagio, una infección a través del coronavirus, ¿no? Bueno, ¿qué se está usando con las apps de rastreo de contactos o de exposición a contagios? Pues se está usando la señal Bluetooth de nuestros móviles, algo que no fue, por supuesto, pensado para esto, para saber en qué medida otro móvil está próximo a nosotros y cuánto tiempo lo está y, por tanto, en función de esa información, poder derivar, pues, el peligro que pueda tener de cara a un contagio esa exposición a otra persona que porta ese móvil, ¿no? Por supuesto que no fue usado para esto, sino para la comunicación inalámbrica con otros dispositivos, por ejemplo, nuestros auriculares o una tableta o un computador, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, como me va a servir para después, pues, simplemente comentaré que, como sabéis, seguro, estas apps de rastreo de contactos en los distintos países, pues, han seguido estrategias diferentes desde el punto de vista de, digamos, la protección de la privacidad. La mayor parte de los países, y en particular en Europa, usan estrategias o apps descentralizadas. En ese caso, los móviles de dos personas que están próximas, pues, comparten unos códigos de identificación, en todo caso anónimos. Una persona que se infecta lo notifica a través de su app y esa información llega a un servidor que gestiona esa notificación. En el caso del descentralizado, que es el caso de España, por ejemplo, lo que ocurre es que cuando nuestro móvil accede a ese servidor y si ve que uno de los códigos que tiene en su memoria, porque ha estado próximo a un móvil que lo ha generado, está identificado como el de una persona contagiada, pues, entonces, nuestro móvil lo que hace es calcular, en definitiva, si la exposición ha sido suficiente como para considerar que estamos en una situación de riesgo y nosotros tendremos que actuar en consecuencia. Pero todo esto se produce con, digamos, un respeto máximo por la privacidad. En un sistema centralizado, los códigos son enviados, los códigos que van recogiendo nuestros móviles son enviados a un servidor central y, en definitiva, es este el que se encarga, el computador central o el servidor, el que gestiona esa información. Cuando hay un contagiado, notifica a las personas potencialmente en riesgo y, además, calcula ese riesgo que están en esa situación y, por tanto, aunque la información se usa de modo anónimo, está, digamos, anonimizada, sí que es verdad que hay un riesgo mayor de poder conocer, por parte de personas que quieran hacer un abuso de esa información, un mal uso de esa información, poder conocer, en definitiva, cuáles han sido las personas que, en su caso, hayan estado con nosotros en un momento dado. Bien, hemos optado por el descentralizado, como digo, pero el centralizado hubiese tenido algunas ventajas significativas, a una costa, digamos, de esa menor garantía de la privacidad. Y las ventajas tienen que ver, precisamente, con que el uso, es decir, el tener toda la información centralizada permitiría, por ejemplo, aplicar criterios epidemiológicos para analizar esa información, permitiría aplicar algoritmos de aprendizaje automático para extraer, por ejemplo, información que pudiera refinar los criterios sobre el potencial de contagio en función de, bueno, pues, la información que se deriva de los contagios que se producen por distintas personas en función de la cercanía a otras personas, el tiempo en el que están en esa proximidad, el número de personas con las que han convivido en cercanía durante ciertos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, esa información centralizada sería una muy importante y gran base de datos como para poder hacer una explotación intensiva de esos datos y poder derivar información de uso colectivo y epidemiológico muy interesante. Pero hemos renunciado a ello en todo caso, ¿no? Bien, ¿por qué cuento esto? Después lo veréis. Pero quedaros con la idea de centralizado y privacidad de los datos sobre todo. Bien, otro caso donde los sensores de los móviles están permitiendo digamos aplicaciones increíbles en dispositivos que yo siempre digo que son como robots lo que pasa que son robots móviles lo que pasa que su medio de locomoción somos nosotros. Es decir, se mueven con nosotros o bien si van integrados en dispositivos como pueda ser, no sé, pues una carretilla que distribuye o que maneja palés en una planta en una factoría pues que pueda llevar también un móvil de este tipo o algo equivalente. Bien, Citun es una de las empresas que ha nacido de Elfitius yo soy uno de los promotores fundadores como os he dicho nace de la robótica móvil los robots móviles tienen que ubicarse en su entorno y parte de la investigación que desarrollamos en su momento y de los doctorandos ya doctores que han sido los principales promotores de Citun haciendo sus tesis en robótica móvil pues entendimos que se podía aprovechar buena parte de esa investigación para localizar los móviles en interiores. Localizar un móvil en interiores no es tan fácil como en exteriores donde en exteriores tenemos la señal de satélite y es fantástico todos los servicios geoposicionados se resuelven simplemente a partir de las referencias satelitales pero en interiores no llega esa señal sobre todo si nos alejamos de una ventana o de un espacio abierto entonces en un aeropuerto en un hospital en una empresa en las oficinas de una empresa los servicios geoposicionados que puedan querer darse sobre un móvil hay que referenciarlos a otra forma de ubicar el móvil en ese espacio cubierto y eso es lo que hace Situm en definitiva esto puede servir pues para guiarnos igual que lo hacemos en exteriores con el Google Maps guiarnos dentro de un hospital hablo de aplicaciones reales hacia el servicio de radiología donde nos han citado a una cierta hora o guiar a nuestros parientes cuando nos tienen que ir a recoger si somos una persona mayor o que tiene dificultades de movilidad o construir mapas de calor para ver la densidad de movimientos por ejemplo en torno a los lineales de una gran superficie o guiar a las personas que hacen la vigilancia en un museo o en una central nuclear cuando se producen pues ataques o situaciones de alarma y por tanto hay que evitar ciertos espacios porque puede haber un incendio por ejemplo en una parte de la planta etcétera etcétera es más por ejemplo ya volviendo a referirme al COVID Sitium ha desarrollado una aplicación que se llama Sitium COVID precisamente para hacer en el trabajo para los trabajadores el rastreo a lo largo del tiempo de modo que cuando se produce un contagio la empresa pueda dar información precisa y actuar en consecuencia sobre las probabilidades o bueno o las sí probabilidades de hecho porque básicamente es algo parecido vamos a llamarla así aunque no es estrictamente una probabilidad de contagio para todas las personas que han podido estar a lo largo del tiempo a lo largo de los últimos días en las cercanías de esa persona que en definitiva ha dado positivo bueno hay un sinfín de opciones fijaros cómo se hace esto no voy a entrar en detalle entre otras cosas todo el detalle no se puede dar porque eso forma parte de digamos del valor de esta empresa que tiene una de las tecnologías más desarrolladas del mundo para la localización pero básicamente para que entendáis algunas de las ideas una de las cosas primeras que hay que hacer cuando se quiere usar este tipo de tecnología es un mapeado del edificio o de la edificación sobre la que se va a operar el mapeado consiste en que un técnico con un móvil recorre las instalaciones y va midiendo la intensidad de señal de los puntos wifi o los puntos bluetooth por ejemplo los beacons o balizas que puedan estar también digamos físicamente implantados en el edificio lo que veis en la izquierda de hecho es el ejemplo sobre un plano que se ve al fondo el plano es un plano de este edificio del sitius de una de las plantas del sitius y ahí se ve superpuesto sobre el plano la intensidad de la señal de un punto en este caso es un único punto pues para efectos ilustrativos de un punto wifi entonces se ve que en las cercanías del punto es donde vemos el color rojo muy intenso muy oscuro y a medida que nos alejamos a lo largo del edificio digamos de las distintas dependencias pues se va aclareando hasta convertirse en un amarillo cada vez más tenue y donde ya prácticamente pues no hay señal o no hay señal de hecho en un azul ¿no? bueno eso nos da un digamos una información de base para ubicar al móvil enormemente interesante es lo que se llama el mapa de localización mapa de señal o mapa de posicionamiento ¿no? entonces con eso a partir de ese calibrado y moviéndonos ya en situaciones normales con nuestro móvil nuestro móvil instalada a la app correspondiente de localización podría estar en definitiva detectando la intensidad de señal de los puntos wifi y bluetooth del entorno y tener una primera aproximación sobre dónde estamos pero eso no es suficiente ni muchísimo menos entonces lo que hacemos es que además de lo que serían las señales del entorno preexistentes se integran los sensores parte de los sensores que cualquier móvil tiene y particularmente los inerciales ¿de qué estoy hablando? pues estoy hablando del acelerómetro que nos permite contar los pasos que damos el giróscopo que nos permite saber la orientación con la que damos por ejemplo esos pasos hacia dónde caminamos el barómetro que nos permite conocer cambios de altura algo que es útil en particular para discriminar entre las distintas plantas el magnetómetro de nuevo la orientación ¿no? bueno pues esa información toda esa información se funde a través de un algoritmo basado en inteligencia artificial que en definitiva opera en un ciclo perpetuo donde hay un modelo de movimiento y un modelo de observación y por hacer las cosas estoy buscando mi puntero para ver si pero bueno aquí está por simplificar simplemente os diré que el modelo de observación lo que hace es decirme en qué medida es compatible el punto ese donde supuestamente estamos o cualquiera de los puntos que podemos sospechar que son puntos donde físicamente está el móvil con la información percibida del entorno o sea con lo que el móvil está percibiendo y eso se combina con un modelo de movimiento que me da la probabilidad de transicionar desde cualquier posición en la que pueda haber estado con una probabilidad no nula en el instante anterior a ese punto ese sobre el que me estoy cuestionando si será el punto físico en el que en ese momento está el móvil ¿de acuerdo? bueno pues combinando estos dos modelos de movimiento y observación de forma permanente conseguimos precisiones que depende de las condiciones del entorno depende también del móvil por cierto ahora haré un comentario al respecto pero que pueden estar en el torno de uno o dos metros a veces tres o cuatro metros pero vamos más que suficiente para la inmensa mayoría de los servicios geoposicionados en los que podemos estar pensando ¿de acuerdo? y a partir de ahí pues ya son las placas de ser las capas de servicio que me permiten pues navegar por un entorno y tener servicios geoposicionados como puede ser marketing geoposicionado asociado a una gran superficie sobre la que me estoy moviendo o me permiten también guiarme porque quiero saber cómo ir a un cierto punto dentro de una gran superficie un hospital o un aeropuerto por cierto la T4 ya desde hace un par de meses tiene servicios geoposicionados con la tecnología Situ y AENA lo va a extender a todos sus aeropuertos en breve lo que decía sobre los móviles es que fijaros hay más de 20.000 modelos de móviles distintos y la mayor parte de ellos con sensores que no son idénticos y lógicamente una tecnología fiable de posicionamiento basado en esos sensores como la de Situ tiene que contemplar estas circunstancias bueno hoy Situ hay más de 6.000 edificios en el mundo que están mapeados esto lo hace la gente espontáneamente en muchos casos o nuestros clientes o los clientes de Situ yo soy socio y tengo una participación pero no trabajo para Situ pero me encanta que le vaya bien evidentemente porque es un proyecto fantástico y por la parte que me toca aunque sea una parte pequeña y ahora vamos a meternos ya en lo que creo que es más importante pero bueno creo que lo que he dicho hasta ahora aunque me he extendido un poquito más de lo que esperaba sirve para que pensemos cómo esos dispositivos y en particular los dispositivos por antonomasia los móviles los que forman ya parte consustancial de nuestro cuerpo y más pronto que tarde seguramente incluso habrá gente que los acabe integrando en el cuerpo al menos parcialmente esos dispositivos pues cada vez están más sensorizados cada vez tienen más capacidad de computación enorme hay que pensar que un móvil hoy tiene pues a lo mejor mil veces o más la potencia de computación que tenía todo el hardware empotrado en el Apolo que llegó a la Luna en el año 69 o sea que pensemos es decir mil o más de mil veces la potencia de cálculo que al final llevaba la cápsula del Apolo para algo tan asombroso como haber llegado a la Luna y haber vuelto vivimos en un mundo donde las posibilidades ya son increíbles pero claro precisamente por eso porque cada vez estos dispositivos son más capaces y les pedimos más o queremos que resuelvan tareas más y más complejas pensemos en los coches autónomos que quizás es el paradigma no no todo podemos construirlo a través de una codificación directa sino que las máquinas tienen que integrar cada vez más y más competencia a través del aprendizaje automático sea offline u online pero es que cada vez más lo tendrán que hacer colectivamente tendrán que aprender colectivamente porque si no estaremos desaprovechando muchas de las posibilidades que nos ofrece pues la sociedad de dispositivos en las que vivimos bueno vamos a ver eso entonces vamos a empezar por una definición vamos a ir avanzando hacia el aprendizaje colectivo y empezamos por el aprendizaje automático esta es una definición clásica muy simple pero tremendamente elegante de lo que es el aprendizaje automático el estudio de algoritmos que mejoran automáticamente a través de la experiencia y en particular una definición un poquito más formal que dio Tom Mitchell a finales de los 90 y que a mí me parece especialmente interesante en un programa se dice que aprende de la experiencia E cuando en relación a una clase de tareas T es capaz de mejorar su rendimiento medido por P con la experiencia y eso es aprender es aprender a nivel natural a nivel humano pero es aprender a nivel máquina también bien normalmente fijaros el aprendizaje automático se asoció siempre al aprendizaje individual un dispositivo una computadora un robot que aprende ¿de acuerdo? por definirlo también un poquito formal pues consideramos que una entidad E que opera en un mundo W y realiza una tarea T con un rendimiento P usando un modelo M para resolver esa tarea un algoritmo por ejemplo una red neuronal una CNN que aprende a través de la experiencia X pues el modelo para resolver la tarea puede ser dinámico ese M puede ser un MDT en un intento precisamente de mejorar el rendimiento a lo largo del tiempo a partir de la experiencia también que se va adquiriendo a lo largo del tiempo y ahí tenemos pues una función que podemos asociar al aprendizaje individual a partir del modelo con el que queremos resolver la tarea y de la experiencia adquirida pues vamos mejorando el modelo en un intento de que el rendimiento de ese modelo en la resolución de la tarea supere un umbral TETA que es un umbral de referencia relativo a la competencia o la solvencia con la que esa tarea se resuelve bien esto lo podemos extender al aprendizaje colectivo lógicamente y en ese caso hablaremos de un conjunto de entidades que pueden aprender colectivamente una tarea T podría ser un conjunto de tareas pero no le restamos generalización hablando de una única tarea T a partir eso sí de las experiencias particulares de cada entidad y el aprendizaje colectivo en principio es una función que a partir de los modelos de resolución de tarea de cada una de estas entidades y de las experiencias de cada una de ellas pues colectivamente permite mejorar ese modelo a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? de tal modo que efectivamente pues el rendimiento con un tiempo suficientemente grande pues acabe siendo superior a esa referencia bien el aprendizaje colectivo puede ser centralizado y si puede ser centralizado es fantástico porque normalmente va a ser la forma más fácil eficiente y eficaz de resolver el problema normalmente y cuando es centralizado significa que tenemos alguna forma de digamos hacer acopio centralizar las experiencias de las distintas entidades y a partir de ellas pues mejorar el modelo de resolución de la tarea ¿de acuerdo? fijaros este podría ser el caso si así se hubiera decidido del uso de una app de rastreo de contactos COVID centralizada con aprendizaje automático operando para mejorar digamos la información epidemiológica y el análisis de la probabilidad de contagio en la población ¿de acuerdo? ¿cómo sería? pues básicamente la arquitectura que suele acompañar a un aprendizaje centralizado es la que aquí vemos que es un cliente-servidor donde las distintas fuentes de datos o los distintos dispositivos que aprenden localmente o que en este caso envían acceden a una información local que envían a un servidor central pues hacen o una adquisición directa de esa información a través de sus sensores o de algún modo son capaces de acceder a una información que comparten con el servidor central para que éste teniendo todas esas múltiples visiones del mundo pueda construir un modelo global un modelo único de resolución de la tarea a partir de las distintas percepciones o visiones que aportan las fuentes de datos o los dispositivos con los que operamos bueno como os decía en la app de rastreo de contactos centralizada lo que podría ocurrir es que los usuarios envían datos sobre los contactos eso sí anonimizados y en su caso cuando dan positivo sobre el hecho de haberse contagiado el sistema central puede advertir a las personas en riesgo de contacto por una exposición prolongada pero también podría evolucionar los criterios de evaluación del riesgo de contagio en función de un análisis de todos esos datos compartidos por todos los que usamos esa app de rastreo de contactos de acuerdo y en este caso pues podría servir para ver que ciertos patrones de contacto entre la población en general producen más contagios y por tanto hay que alertar adecuadamente cuando se producen esos patrones de contacto en personas concretas que han estado en la proximidad de personas que han dado positivo de acuerdo en ese caso la solución es enviada al usuario en este caso una respuesta diciéndole que tiene una cierta probabilidad de haber sido contagiado y en su caso las recomendaciones que tiene que seguir bien ¿cuál es el problema o cuáles son los posibles problemas de un aprendizaje centralizado? los posibles problemas son la privacidad de los datos el coste computacional en el trasiego en el tratamiento de los datos de la información porque si tenemos miles imaginemos de fuentes de datos o dispositivos pues eso tratarlo centralizadamente tiene un coste computacional muy grande de memoria y un trasiego de datos enorme y por tanto hay muchas circunstancias por las que puede no ser interesante un aprendizaje colectivo centralizado alternativas pues una que se ha aportado por Google fue el primero que habló de esta estrategia y le puso nombre aprendizaje federado en el año 2016 es enormemente interesante y está siendo objeto de investigación digamos por muchísimos ya grupos de investigación empresas etcétera porque se le ve un potencial muy grande pero al mismo tiempo con muchos problemas todavía por resolver nosotros estamos trabajando en ello de modo intensivo y después os pondré algún ejemplo al respecto entonces fijaros en este caso el aprendizaje federado ¿cómo resuelve el problema de la privacidad por ejemplo? pues no compartiendo datos sino los modelos de resolución de la tarea es decir si por ejemplo mi móvil aprende a resolver una tarea usando una red neuronal y el móvil de todos vosotros hace lo mismo pero cada uno con los datos personales con los que está interaccionando y no queremos compartir esos datos con un servidor central lo que podemos enviarle es los pesos de esa red neuronal que en todo caso no son una descripción directa de mis datos es verdad que hay una una dependencia pero es difícil de desentrañar y por tanto tenemos una privacidad por diseño muy fuerte si lo que compartimos es un modelo que es la resolución de un problema que nos interesa a todos nosotros y compartiendo esos modelos que son la resolución parcial de ese problema sobre mis datos si podemos mejorarlo mejorar los modelos locales construyendo un modelo global que después vuelva a nosotros pues es fantástico porque trabajamos colectivamente en la resolución mejor en una mejor resolución por ser precisos de una tarea que a todos nos interesa porque todos somos usuarios de esa tarea bueno en este caso lo que tenemos es una función que es una composición de un aprendizaje local con un aprendizaje global ¿vale? por entrar un poquito en detalle el aprendizaje local en cada dispositivo M construye un modelo local de resolución de la tarea a partir de su experiencia de sus datos de sus X y después esos modelos solo los modelos no las X no la experiencia no los datos se comparten y son operados por un aprendizaje colectivo que en definitiva construye un modelo global cuya por cierto cuyo rendimiento en relación a lo que sería el rendimiento obtenido a través de un aprendizaje centralizado es muy próximo sobre todo si el tiempo que damos al proceso y la estrategia de aprendizaje federado es suficientemente buena por lo tanto no tendríamos en principio pérdidas de prestación significativas y sin embargo preservamos privacidad o aumentamos o mejoramos la privacidad reducimos el coste computacional en el servidor la memoria el trasiego de información es decir tenemos muchas ventajas bueno en el aprendizaje federado fijaros por ilustrarlo gráficamente también tenemos un servidor y tenemos unos clientes pero insisto ahora en el paso uno lo que hay es un aprendizaje local de cada móvil por ejemplo de su modelo propio de resolución de la tarea ahora pondré algún ejemplo de tarea periódicamente o incluso de forma asíncrona se envía ese modelo al servidor central que lo integra en un intento de mejorar el modelo colectivo ese modelo colectivo vuelve a los móviles que operan con él y por tanto resuelven la tarea a nivel local ya con unas mejores prestaciones pero ese proceso se puede iterar puede ser permanente puede haber un aprendizaje una mejora continua un refinamiento continuo de ese modelo global ¿de acuerdo? Bien por poner ejemplos de cómo se hace esto ya de un modo más concreto recupero el que antes os decía la resolución de la tarea que es objeto de interés para un conjunto de personas usuarios de móviles se proyecta sobre una red neuronal por ejemplo una CNN ¿de acuerdo? lo más fácil es que todos compartamos la misma arquitectura y por tanto si tenemos exactamente la misma arquitectura ¿qué es lo que va a cambiar de unos a otros? los pesos ¿en qué medidas son distintos? en la medida en que han sido aprendidos localmente y por tanto sobre datos diferentes aunque sobre el mismo tipo de datos y para resolver la misma tarea ¿de acuerdo? que puede ser pues detectar el caminar o puede ser mejorar la escritura predictiva cuando escribimos cuando hacemos testing escribimos sobre nuestros móviles ¿no? bien ¿cómo se mejora el modelo a nivel global? pues la forma más fácil de hacerlo es simplemente con un mero promedio de los pesos de todos de todos los modelos locales esto que es muy trivial funciona relativamente bien y de hecho fue la primera propuesta que se hizo en su momento ¿no? el algoritmo federated averaging es decir de promediado federado de pesos es lo que hace en esta parte central dentro de este pseudocódigo es lo que os estoy indicando donde hay un promedio ponderado en todo caso pero un promedio de los pesos del modelo local que cada móvil aporta para construir un modelo global más eficaz en la resolución de un problema común ¿de acuerdo? como os digo esta esta propuesta y el boom de este campo arranca en el año 2016 por investigadores de Google que lo aplican a no exactamente al problema que se ilustra en esta figura pero tiene mucho que ver con él ellos lo aplican a el keyboard que es el digamos la aplicación de escritura predictiva de Google que permite pues predecir lo que queremos escribir o corregir errores en lo que estamos escribiendo en este caso veis algo parecido que es otra aplicación más reciente que se ha hecho también con Aprendizaje Federado que es para lo que se llama el vocabulario o las palabras digamos no incluidas en el vocabulario de nuestro móvil ¿no? es decir si yo escribo frecuentemente palabras que no están en el vocabulario estaría muy bien que mi móvil sea capaz de reconocer ese tipo de palabras integrarlas en el vocabulario por ejemplo para facilitar la escritura predictiva cuando vaya a volver a querer escribirlas si no está en el vocabulario lógicamente no puede predecir que yo quiero escribir esa palabra ¿qué ocurre? que si yo pretendo aprender esto a nivel local a nivel de un único usuario los datos o las palabras que yo puedo usar son una parte mínima de las potenciales palabras no incluidas en el vocabulario que podrían ser objeto de interés si lo hago a través de miles decenas de miles o cientos de miles de usuarios la riqueza del vocabulario de palabras nuevas es enorme lo que pasa es que yo no quiero compartir lo que yo escribo con otros y por tanto ahí viene el enorme interés en este tipo de aplicaciones de un aprendizaje federado porque voy a compartir el modelo de predicción de palabras no las palabras que yo uso o que yo escribo o el texto que yo estoy escribiendo en definitiva en mi móvil bueno como me estoy enrollando mucho y seguro que tenéis comentarios o preguntas que hacerme voy a ir me estoy saltando puntualmente alguna cosa pero creo que es menor no es relevante para el discurso que quiero hacer la presentación que quiero hacer y voy a irme ya a poneros un ejemplo por ejemplo nuestro que estamos que hemos desarrollado dentro de la investigación que hacemos en aprendizaje federado en el sitio y en particular en mi grupo de investigación es un ejemplo que busca el reconocimiento de la actividad de las personas a través del móvil cuando hablo de la actividad estoy hablando de si estamos andando sentados subiendo escaleras bajando escaleras corriendo haciendo andando en bicicleta y podríamos seguir extendiendo nosotros en concreto el ejemplo que os voy a presentar ha sido para estas siete tareas que aquí se ven representadas gráficamente pero se podría hacer para más claro esto no es nada trivial no voy a entrar en los detalles pero solo por daros alguna pincelada pues la posición donde llevemos el móvil si lo llevamos en un bolsillo si está a la vista la orientación si lo llevamos en un bolsillo hacia arriba hacia abajo si va en una mano en una pierna etcétera en el cinturón las diferencias sobre la señal es decir sobre los datos que aportan los sensores que utilizamos son enormes derivado de esas circunstancias que son normales en el uso y que desde luego queremos que nuestra aplicación sea insensible a ellas lógicamente es más fijaros solo por poneros un ejemplo visual lo que aparece arriba es la señal del acelerómetro de un móvil a lo largo del tiempo cuando un usuario está caminando pero es que lo que aparece abajo que diríamos que es muy parecido salvo cuestiones de escala pero es realmente muy muy parecido incluso la escala es muy semejante la amplitud vamos en el caso de abajo el usuario está moviendo el móvil en su mano pero sin caminar está sentado y simplemente con la mano mueve arriba y abajo el móvil fijaros que visualmente es muy difícil realmente o imposible casi o sin casi de discriminar bueno pues este tipo de cuestiones añaden una enorme complejidad al proceso para aprender a resolver esta tarea y sin embargo la tarea es interesante uno podría pensar bueno esto de caminar qué utilidad tiene o de saber si estamos parados subiendo escaleras etcétera bueno yo creo que nos lo podemos imaginar pero fijaros esto me hizo mucha gracia porque hace poco vi que incluso esto parece yo creo que sería merecedor del premio Ig Nobel este que se da los Nobel Paralelos estos de la Universidad de Pittsburgh que en todo caso no es cualquier universidad resulta que demostraron que podían también a través del móvil y analizando el caminar podían discriminar gente bebida de no bebida bueno en este caso en particular yo no sé muy bien qué aplicación puede tener pero pero en todo caso es posible a mí lo que me gustaría es ser becario de ese de ese laboratorio desde luego bien cómo hemos hecho nosotros la resolución de este problema pues lo hemos hecho así con un modelo de aprendizaje local es decir cada móvil que lleva cada persona aprende localmente a resolver esta tarea que es una tarea de clasificación de entre siete digamos categorías distintas en función de las siete actividades que hemos contemplado el modelo que no los datos son datos personales se envía a un servidor que usa la información de todos los móviles los modelos que han aprendido todos los móviles para construir un modelo global mejor en este caso a través de un ensamblado de modelos locales que devuelve a los móviles para que operen con ese nuevo modelo y por lo tanto resuelvan mejor la tarea de discriminación de actividad bueno no quiero entrar en detalles y después alguien me los pide porque tiene interés pues estaré encantado de hacerlo pero nosotros no usamos a pesar de que la inmensa mayoría de las estrategias de aprendizaje federado usan CNN nosotros no lo usamos creemos que hay muchas aplicaciones donde por cuestiones de coste computacional por cuestiones de no tener grandes volúmenes de datos sino pequeños porque las CNN son cajas negras y a veces interesa tener un conocimiento de cómo está operando y por qué da unas soluciones y no otras cada uno de los modelos de aprendizaje sobre los que operamos porque las CNN se exigen una labor de definición de hiperparámetros que complica mucho las cosas en fin hay muchas cuestiones por las que puede ser mejor usar otro tipo de modelos de aprendizaje como pueden ser pues random forest como pueden ser en fin XGBoost es decir otras estrategias que no son estrictamente o las SVM etcétera etcétera y eso es lo que nosotros hemos usado de hecho sobre cada móvil hemos usado o en cada móvil hemos usado no necesariamente el mismo modelo de aprendizaje automático que en el resto de móviles hemos combinado muchos modelos y al final lo que hacemos es un ensamblado el mejor ensamblado posible para resolver la tarea colectivamente es más incluso vamos refinando el modelo ensamblado para que cada vez sea más competente del modo siguiente en un momento dado si el modelo que está aprendiendo localmente un móvil cree que es suficientemente valioso como para mejorar el ensamblado global lo que hace es que lo somete al criterio del servidor el servidor reparte ese modelo el modelo de ese móvil entre algunos otros móviles que lo utilizan sobre sus datos para ver en qué medida ese modelo local aprendido por otro móvil puede contribuir a mejorar el modelo ensamblado global y si es así el servidor acaba integrándolo en ese ensamblado para seguir mejorando con el tiempo las prestaciones del modelo global de resolución del problema o sea que la riqueza digamos del aprendizaje colectivo que permite este tipo de estrategias es enorme bien y ya para ir terminando para daros una idea de los resultados hemos hecho un test con más de 50.000 muestras para las 7 clases o actividades a discriminar con 10 usuarios en 5 posiciones distintas del móvil precisamente intentando replicar la realidad de uso la normalidad de uso y fijaros como en este caso es un experimento y no tenemos ningún problema de resolver el problema si quisiéramos de modo centralizado pues lo hemos hecho y hemos dicho bueno muy bien suponiendo que agregamos todos estos datos estas 50.000 muestras y aplicamos sobre ellas la batería de mejores clasificadores que podemos construir para ver los resultados de rendimiento que da ¿qué tenemos? bueno pues ahí podéis ver lo que obtuvimos los mejores fueron la CNN claro esto normalmente es imbatible sobre todo si tenemos cantidad de datos suficientes y el XGBoost que dan en todo caso muy parecidos por encima de 0.9 que es fantástico bien ¿y qué ocurre si en lugar de centralizar todos los datos y resolver el problema sobre los datos centralizados lo hacemos a través de una estrategia de aprendizaje federado la que os acabo de comentar la que os acabo de comentar antes probablemente lo que obtuvimos fueron resultados que no se diferencian mucho pero eso sí salvaguardando todos los beneficios que antes he comentado privacidad de datos descomposición de la tarea de aprendizaje entre aprendizaje local y global por tanto descargando al servidor de un enorme consumo de computación almacenamiento de información trasiego constante de datos porque aquí lo que se mueven son los modelos que son muy pocos datos los que describen a un modelo sin embargo los datos sobre los que el modelo se construyó son enormes esto es continuo entonces con todas esas ventajas realmente como podéis ver no hemos perdido apenas prestaciones la figura superior ilustra en esta línea negra lo que ha sido la prestación lograda a través del aprendizaje global las prestaciones locales son lógicamente inferiores y son las representadas en las otras líneas de colores pues hemos conseguido un 0 con 89 es decir prácticamente lo mismo que habiendo centralizado los datos y aplicando una CNN a cañón ¿de acuerdo? pero es más añadimos ruido a cuatro de las fuentes de datos recordad que manejamos diez usuarios pues a cuatro de los diez perdón aquí de hecho no me parece que aquí solo usábamos siete de los usuarios por simplificar pero da igual a una parte de los usuarios de la señal de los datos sensorizados por los móviles les añadimos ruido artificialmente ¿de acuerdo? de tal modo que fijaros las prestaciones de esos móviles con su aprendizaje local cae drásticamente pero sin embargo la del aprendizaje global que es muy tolerante a una baja calidad de señal o de prestaciones locales en una parte de los dispositivos precisamente por usar una estrategia de ensamblado de aprendizajes locales pues apenas se ha enterado pero es que es más incluso hicimos sobre la marcha un cambio de posición en el móvil por tanto generamos una no estacionalidad en los datos adquiridos por los móviles y a pesar de ello digamos el aprendizaje global fue evolucionando de modo que pasado un tiempo lógicamente más tiempo que en los casos anteriores pero pasado un tiempo ha conseguido un rendimiento digamos que es próximo está en los órdenes de magnitud de los anteriores con lo cual estamos viendo que este aprendizaje colectivo en particular en este caso a través de un aprendizaje federado tiene la ventaja no sólo de poder mejorar las prestaciones del aprendizaje local de cualquiera de los dispositivos sino que es mucho más tolerante a ruido y además puede tratar mejor la no estacionalidad o lo que normalmente pues en estadística hablamos de los modelos no IID o si queréis datos heterogéneos pero no IID significa no independientes y o no idénticamente distribuidos refiriéndome a los datos y eso es muy interesante porque esa es la vida real la mayor parte de los problemas van a responder a esta etiqueta no IID y ya para terminar pero no lo voy a comentar porque si hay preguntas es lo mejor ya me dirige respondiendo a ellas pero claro precisamente como esto es una estrategia el aprendizaje colectivo y particularmente el aprendizaje federado muy reciente como os digo del año 2016 si hacéis una búsqueda en Google de los 5 artículos con más citas de aprendizaje federado veréis que al contrario de lo que suele ser usual que serían de años atrás los que tienen más citas porque las van acumulando en este caso son los del 2019 incluso ya algunos del 2020 los que tienen más citas que los del 2016 o 2017 o 2018 que fueron los primeros años de actividad de investigación y de publicación en este campo pero bueno los retos son muchos muchos de todo tipo nosotros en particular y ya con esto sí que definitivamente acabo nos estamos centrando fundamentalmente en dos o en tres uno el usar no solo el modelo CNN sino otros modelos en lo que se llama el light federated learning al contrario del deep federated learning dos el manejar la no estacionalidad en los datos asociados a las fuentes de datos o a los dispositivos en definitiva y tres la heterogeneidad de esos datos es decir el tratar con situaciones o problemas no IID y después tener aplicaciones no solo para móviles sino también para robótica que es un campo de creciente interés no solo por la robótica o no tanto por la robótica industrial sino por la robótica de servicios y particularmente la robótica personal los robots en nuestras casas cada vez son más frecuentes y en nuestras vidas lo van a ser cada vez más bueno lo siento me he extendido un poco más y me da rabia porque sobre todo os comenté que tenía limitaciones y que a las y 10 como muy tarde tengo que desconectarme por otro compromiso y os he robado el tiempo que seguro que es tan interesante como el mío de poder opinar o preguntar pero bueno los minutos que quedan y si no por favor a través de mi correo electrónico estaré encantadísimo de poder interaccionar con vosotros o tener una videoconferencia si lo consideráis necesario pues muchísimas gracias a Xenen por la conferencia eso ya como tú quieras de momento en el chat hay dos preguntas así que como te encuentres cómodo si quieras responder ahora o si no se ponen en contacto vamos a verlas si puedo responder si no puedo ahora por tiempo o por desconocerlas también puede ser claro os lo diré francamente pero si puedo claro que lo haré voy a dejar de compartir pantalla pues te leo unas de Alejandro Vías dice los sistemas de arrastreo COVID deberían poder dar alertas de contactos pasados ¿no? porque puede que el contacto sea producido antes del diagnóstico positivo ¿esto se debería alertar a todos los que han estado en contacto con el positivo X días antes? si es así ¿el sistema debería almacenar la información de proximidad de X días atrás? sí muy buena pregunta sí es que lo hacen efectivamente tiene toda la razón del mundo y lo hacen tanto el centralizado como el descentralizado ¿qué ocurre en el descentralizado? que mi móvil guarda en una ventana temporal suficiente imaginemos 14 días todos los tokens todas las etiquetas que los móviles en los que en cuya proximidad ha estado mi móvil le han enviado entonces los almacena a partir de ahí los borra pero esa ventana temporal hacia atrás de tamaño suficiente está absolutamente recogida en mi móvil para poder en definitiva comparar entonces ¿qué ocurre? que si mi móvil va al sistema centralizado y lee que un token está asociado a una persona que acaba de dar contagio ¿qué hace mi móvil? mira en su histórico de los últimos 14 días si ese token está allí ah, está entonces calcula a través de un algoritmo la digamos la vamos a llamarle probabilidad de contagio que yo tengo y para que actúe en consecuencia si el sistema es centralizado esto se hace no en mi móvil sino que esos tokens y toda la información de los contactos estará en el sistema centralizado convenientemente anonimizada insisto en ello centralizado no significa que allí figure mi nombre asociado a mi número de teléfono y todas las personas y nombres con las que he estado pero ya se resuelve todo esto a nivel del servidor ¿de acuerdo? pero sí tiene toda la razón de hecho la aplicación Situm COVID hace lo mismo lo que pasa que Situm tiene una diferencia pero solo se usa en entornos laborales claro donde esto es posible y es que Situm sí identifica los móviles y además geolocaliza esos móviles cosa que la aplicación las apps de rastreo no geolocalizan ¿eh? solo saben la proximidad relativa pero no la ubicación espacial de las personas por tanto hay otro nivel más de privacidad muy claro Muchísimas gracias No sé si hay dos preguntas más pero creo que no te va a dar tiempo por tanto Vamos a ver que aún quedan unos minutos Al no contar por lo menos contestarla Carla Romero dice ¿se aplica aprendizaje federado en el caso de Google Translate cuando mejoramos? manualmente la traducción que ha hecho es decir todo lo que vamos añadiendo a los usuarios manualmente finalmente ha ayudado a mejorar ese aprendizaje federado No sé si se está aplicando en este momento pero sin duda se podría aplicar es una otra de las aplicaciones evidentes yo puedo estar imaginemos a ver cuando hago las traducciones por ejemplo uso Google Translator y corrijo o uso DeepL y corrijo ahí no hay tanto problema porque yo mismo estoy permitiendo que mi interacción quede recogida por los servidores de DeepL y de Google por tanto no hay por qué hacer un aprendizaje federado salvo por unas cuestiones que ya no son de privacidad podrían ser de descentralización digamos de los costes computacionales o de reducción del trasiego de información pero no suele ser o sea que desde ese punto de vista no habría problema otra cosa es que yo esté usando por ejemplo una aplicación que no quiero declarar las modificaciones que yo hago a un texto traducido que me avanza un traductor automático y no quiero devolverle una corrección sino que me la quiero quedar pero la corrijo y entonces en ese caso lo que puedo no tener inconveniente es de efectivamente trasladar mejoras en un modelo de traducción local que voy refinando yo con mi propia interacción con él y efectivamente sin duda podrían ser millones de personas contribuyendo a mejorar la competencia de ese traductor y hay una última pregunta que nos dice te dará tiempo Daniel Barres sobre los algoritmos presentados ¿crees que una red neuronal recurrente del tipo LSTM Long Short Term Memory por ejemplo puede conseguir mejores resultados que una CNN? A ver va a depender de la tarea no tanto de que el aprendizaje sea colectivo o federado en particular o no no tiene que ver fijaros lo único que hace que masivamente se usen las CNN o variantes en el aprendizaje federado es precisamente por lo fácil que es hacer el proceso de agregación si lo hacemos como he dicho a través de los pesos de arquitecturas que son comunes en los distintos dispositivos locales ese es el gran valor bueno y después si tienes muchos datos tienes tiempo y no tienes otros inconvenientes derivados del uso de estas arquitecturas masivamente conectadas de computación neuronal masivamente conectadas pues fantástico pero no suele ser el caso en muchas de las aplicaciones entonces por volver a decir lo que he dicho es decir una LSTM pues tendrá mejores prestaciones o no que otro tipo de modelo de computación neuronal en función de las peculiaridades del problema que estoy abordando y no tanto de que sea aprendizaje federado y ahora sí que os tengo que dejar pero tenéis mi correo y por favor usadlo y os agradezco mucho la invitación que me escuchéis en los tiempos que corren que escuchen a uno aunque sean 2D es muy de agradecer y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda adicional que os pueda surgir o alguna otra cosa en la que yo pueda ser de utilidad vale muchas gracias muchísimas gracias Enén hasta la próxima gracias venga cuidaros mucho salud gracias hasta luego chao chao Gracias.